Música Imagino que dentro de las actividades que desarrolláis, esta es una más, la entrega de cultura también a nivel no solo de Casa Chile ni la agrupación de chilenos, sino que digamos la hermandad latinoamericana como se vio expresada en esta oportunidad. Bueno, FEDACHES, fundamentalmente su objetivo es promover la participación organizada de los chilenos en España, con el fin de, por un lado, de expresar nuestra cultura en otro país, pero además de compartir espacios donde podamos vivenciar también otras formas de cultura con otros hermanos latinoamericanos, que ha sido en este caso, y la posibilidad también de encontrarnos en un espacio con los españoles para que conozcan nuestra cultura y puedan participar conjuntamente. Evidenciáis lo que significa para un chileno sentirse tan cercano a esta cultura española, y al revés, un español tan cercano a la cultura chilena. Disfrutamos de poder estar juntos, escuchar nuestra música, nuestra gastronomía, disfrutarlo también, el poder abrazarnos, el poder hablar sin tener que traducir, el poder compartir momentos de disfrute. Disfrute situaciones de crisis que hacen que mucha gente esté decidiendo volver a nuestro país, que volverán además con otras vivencias, con otras experiencias, y que nosotros los que estamos aquí, pues hemos aprendido a convivir de otra manera y a tener otra percepción y otra visión también del mundo. Entonces, cuando tú sales de Chile, tienes la posibilidad de encontrarte con otras culturas y entender recién cuando salimos de nuestro país cuál es verdaderamente la cultura chilena. Así es. Me gustaría que también pudieras enviar ese saludo a la ciudadanía valenciana, donde nos acoge de manera tan abierta. Para los que estamos fuera de Valencia, es un regalo el poder compartir este espacio y este momento en esta tierra, ¿no? Esta tierra que nos acerca tanto también a Chile, por el mar, por la montaña, y el poder disfrutar de esta fiesta que es de carácter universal, las fallas de Valencia, y se ha tornado más intercultural, porque no solamente el que nos acojan en este espacio donde estamos ahora celebrando esta fiesta tan chilena, el poder también participar en otros eventos. Sé que ha habido una apertura, ¿no?, a conocer otras culturas, a que participen de esta fiesta tan propia de este país, y yo creo que a los chilenos nos falta mucho eso, ¿no?, a dar a conocer, a convivir con otras culturas de igual a igual, de también tomar conciencia de cuáles son realmente nuestros códigos propios, nuestra esencia de ser chileno, pero además de ser acogedores y de compartir con otras culturas y entender que tenemos muchas cosas en común, muchos valores en común, pero sobre todo el valor de la solidaridad, el valor del compromiso, el valor de la participación y de la organización, ¿no? ¿Pudieras enviar ese saludo a la gente, a tu gente, a los chilenos, a nuestros hermanos que están allá? Bueno, un saludo y un cariño muy especial a todos nuestros paisanos y compatriotas en Chile, que solidarizamos con todo el proceso social que se está dando en Chile, que aquí también lo estamos viviendo, que aquí también estamos preparándonos para los cambios que se vienen, porque la tierra nos está demandando que todos estemos unidos para trabajar en conjunto por el bien de toda la humanidad. Muchísimas gracias y me alegro de haber podido participar y compartir con ustedes este momento. Gracias. 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 Gracias.